Un importante accidente de tránsito ocurrió ayer en Camino Paso Johnny. El siniestro involucró al conductor de un automóvil que chocó a un masculino que iba a caballo. El accidente ocurrió cerca de la hora 19 del pasado domingo 2 de junio. En momentos en que volvían varias personas a caballo de una actividad hípica realizada en Poblado Uruguay, un masculino de 40 años de iniciales GJAM, conducía una camioneta marca Chevrolet matriculada en Río Branco y embistió a un hombre que iba a caballo de iniciales LMRM de 60 años. Como consecuencia del accidente, el masculino que iba a caballo sufrió importantes heridas en su cabeza principalmente, por lo que ahora se encuentra en Montevideo para una cirugía de emergencia en la cual se le pretenden sacar coágulos de sangre. El equino murió en el lugar. El conductor del automóvil se mantiene en calidad de detenido y la espirometría dio como resultado 1.25 de alcohol en la sangre.